Las cámaras de seguridad registraron una escena de Gresca, esta vez sujetos de nacionalidad extranjero fueron captados golpeando brutalmente a un ciudadano en la esquina de la avenida Ferrocarril y Girón San Carlos. Este hecho se registró el pasado lunes 11 de noviembre a las 4 y 38 de la tarde. En las cámaras de seguridad se ve cuando dos venezolanos esperan cautelosamente la llegada de un transeúnte, que momentos después se balanzarían contra el ciudadano peruano para agredirlo físicamente con puñetes en la cara y parte del cuerpo. Las personas confundidas por la situación que presenciaron llamaron inmediatamente a la policía de tránsito, que enseguida trataron de auxiliar al transeúnte, mientras que los agresores se retiraban del lugar con rumbo desconocido. Hasta ahora se desconoce el motivo de la agresión.